Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Desde la colonización de los españoles Cuando se fueron los españoles invadir, quitar la tierra de los guaraníes Sometiendo, esclavizando a hombres, mujeres y niños Quitando la tierra, creo que desde ahí comienza la lucha por la tierra Y los guaraníes siempre resistió y luchó por ser libres Y eso quiero comentar un poco A nosotros nos enseña en Paraguay en la escuela Por ejemplo, que Cristóbal Colón hacía grandes cosas Que descubrió América y que era bueno Que en realidad era una invasión lo que hacía Por Paraguay, quitando tierra Quitando que tenían los guaraníes una forma de producción Una forma de vida que era bueno Entonces, eso primero Y creo que se desboscó eso La resistencia que tenían los guaraníes y la lucha Con doctor Francia en 1811 Que se consolidó en 1813 Esa revolución popular que había en Paraguay Y para nosotros Esa independencia Que había en Paraguay Por ejemplo Si vamos a comentar Y acá quiero leer Un poco Que escribió un historiador Richard Arlan White Que dice Una parte no va a quiero leer Para principio de 1816 Bajo la dictadura popular del Paraguay Desaparecieron los ladrones Los asesinos Los vendidos Los hombres de trabajo Contaban con amplia garantía La tranquilidad hizo posible El desarrollo de la economía También En tiempo De doctor Francia No había Ni un niño Que no sabía Leer y escribir En tiempo De doctor Francia El beneficiado mayor De esa independencia De esa revolución popular Fue el campesinado Con su muerte El doctor Francia En 1840 Dejó el 80% De la tierra En mando del Estado En la región Oriental Entonces Ese desarrollo Procidió Los López Introduciendo Ferrocarril Telégrafo Fundición de hierro Industria Aportando más Al desarrollo Que tenía El Paraguay O esa vida Esa Felicidad Esa Producción Sano Ese Que campesino Tenía Su producción Su casa Bueno Eso Y eso Con la guerra De la triple Alianza Llevado Por los gobiernos Brasil Argentina Y Uruguay Financiado Por los Imperios Británicos Ha truncado Ese desarrollo Esa felicidad Que tenían Los paraguayos Y ahí Quiero hablar De la guerra Que hay Dos guerras Para nosotros Hay guerra Justa Y guerra Injusta Por ejemplo Esa guerra Injusta Llevado Por los gobiernos Ya citado Era una guerra Injusta Murieron El 80% De la población Paraguaya Según Algún historiador No tengo tan Precisado Porque hay Dos versiones Pero según Un historiador Decía que En ese tiempo Había un millón De habitantes Y de eso Murieron 800 mil Quedaron 200 mil Mujeres Niños Y pocos Hombres Mutilados Entonces Esa guerra Era una guerra Genocidio Una guerra Que atacó La felicidad Del pueblo Paraguayo Y eso digo Para entendernos Nosotros Lo que estamos Acá Los pueblos No tenemos Nada en contra Porque Al llamar Brasileiro Algunos se sienten Aludidos Nosotros también Hablamos ahí En Paraguay No todos los Brasileros Sino que los Gobiernos Los imperialistas Los grandes Terratenientes Ellos es lo que Hacen Nosotros los Pueblos No tenemos Nada en contra Sino que Tenemos en común Y un historiador Brasileño Decía Y eso me quedó Grabado En mi mente Que era Los paraguayos Decía Al llamar Para la guerra A su soldado Un tal General Mistre Que es Argentino Decía En 15 días En el cuartel En un mes En el campo De batalla Y en tres meses En Asunción Sin embargo La resistencia De los paraguayos Llevaron Cinco años De guerra El coraje El valentía Ese desarrollo Que tenía El campesinado O el pueblo Paraguayo Defendieron A muerte Y que ejercen Su poder En los universitarios En las universidades En los colegios Que se organizen Y ejercen Su poder Los obreros En la fábrica Los docentes En las universidades Que ahí Ejercemos Nuestro poder Y decimos Hay que devolverle Al pueblo Su poder Para que haya En realidad Para que conquistamos Una patria nueva Y es por eso Nosotros decimos Que la guerra Grande continúa Y en Paraguay Decimos Que sin Reforma agraria No habrá paz En Paraguay También en Latinoamérica Y creo que en el mundo Gracias Bueno La existencia De la Federación Nacional Campesina Al lado del campesinado Y del pueblo En general Ya es 26 años De existencia Y desde su fundación La lucha principal Es en contra Del latifundio Porque nosotros Creemos Que el latifundio Tranca toda posibilidad De desarrollo En el país Entonces Nosotros Organizamos Sin tierra Y pequeño productor Y con los sin tierra Hacemos ocupación De tierra Para poder Arrancar La tierra De los latifundistas Y así producir Alimento Para la familia Y al país Y así también Producir Materia prima Industrializable Para Para el país Y esa lucha No es difícil Hoy en día Nosotros tenemos Más de 300.000 Hectarias de tierra Conquistada 41 Conformando 41 Asentamientos De diferentes departamentos Del país Que hoy es Un asentamiento Floreciente Bueno También Tenemos La lucha Contra La sojización Contra El agronegocio Que No es fácil También Es una lucha Fuerte Porque Los sojeros Grandes Agro Exportadores Tienen respaldo Del estado Entonces Hoy en día Los compañeros Están más de 300 Imputados Hay compañeros Que hay en el cárcel Por luchar Por defender Su comunidad Por no envenenar O por no desaparecer Para seguir produciendo Alimentos O para que existan Todavía La comunidad Es campesina Entonces Eso es nuestra lucha Principal Y hoy Estamos diciendo Desde la federación Que vamos a seguir A luchar Por la Reforma agraria En contra Del latifundio Porque nosotros Vemos que es La vía El único vía La lucha Porque Si no hay lucha El estado No va a tener La política Para Distribuir la tierra O hacer La reforma agraria Entonces Nosotros Como organización Decimos Que vamos a seguir Por la reforma Agraria En contra Del latifundio ¿Cuántos campesinos Hoy en Paraguay Están en esta lucha? Y Nosotros Por ejemplo Eso también varía 20 mil A 15 mil Así Estamos Organizados Y nosotros En el asentamiento Es nuestra organización Mayor Que tenemos En Paraguay Tú no puedes Comprar al viento Tú no puedes Comprar al sol